Eh, perdón, es que me siento como el Rey Ricardo y los bufones acá. Saludos al Rey Ricardator. Seguís pidiendo tu salida para el jueves. Disculpa, pero el pastor me tiene que autorizar. Saludos al pastor, yo sé que lo está viendo desde su oficina. Dios lo bendiga, pastor, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Dios lo bendiga. No, seguimos aquí en el top 5 de los setenteros. Estamos aquí muy contentos, de verdad, miren esas caras de ánimo. Mira, mira eso. A mí se me hace que la coloche de chiquita era así. No, es que a mí sí me pasó, miren por cómo me dejaron a mí los cachetes. Yo no nací así. No, pero seguimos aquí y estamos con el tema, hablamos, eh, hace un ratito, eh, bueno, el lado de las mujeres dijo que lo dejara. Cortinas, que agarrara la tijera del saber y cortara la relación, pero no la tijera así de escuela, la tijera de jardinero. Entonces, ¿qué pensás vos como hombre? Bueno, no estoy diciendo nada. La verdad, eh, yo también, ma, pienso, y soy de esos que hay que tratar bien a las chavas, ¿no? ¡Aww! ¡Ay, qué chicas! Y por eso no tiene novia, porque las mujeres no lo toman en serio. No, no, pero contame, contame, eh, de que tienen que tratar bien a las mujeres. Sí, porque imagínate así como esta chica que dice que su novio está solo con ella por lástima, como que no, va porque ella misma se está haciendo daño y el otro chavo no sabe valorar lo que tiene, va. Entonces, uno tiene que aprender a valorar lo que tiene, ¿eh? Ok. Y si en verdad la querés, entonces no vas a hacer eso. ¡Aww! ¡Aww! ¡Buenos consejos! Nada. Nuestro próximo bloque será consejos con mister... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es mister! No, pero, eh, bueno, lo que yo pienso es, eh, bueno, la Biblia es muy estricta con eso y yo pienso también eso, lo que Jesús dio, eh, por instrucción, inspiración, dijo que tenemos que guardar, ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, no significa que el corazón sale de la vida así, así al estilo Hollywood. Entonces, no, sino que tenés que cuidarte, tenés que guardar tu corazón porque si no lo haces, cualquier persona va a poder entrar a tu vida y tú vas a estar así como que, ala, mira, aquí está mi corazón. Y ese es el nacimiento que yo creo de los celos. Porque viene una chica y dice, ay, voy a mi primer novio a los 15 años. Es que yo lo amo y pasaré una vida interna con él. Al otro día termina. Y así, al nombre a las tres horas. Es que Dios no tenía eso para mí. Entonces, pero venís y estás con una persona y no funciona y pasas con una, con otra, con otra, con otra, con otra. Entonces, les dejas pedacitos de tu corazón a muchas personas. Y Dios no quiere eso. Entonces, lo que Dios quiere es de que le entregues tu corazón a esa persona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dios te perdona, sí, pero Dios no te quita la consecuencia. Esos celos se crean porque te da inseguridad de que lo que te hicieron tal vez muchas personas o una persona es lo que te lastima. Y dices, es que de plan no me va a hacer esto. Es que de plan no está con la otra. Es que de plan no está en el Facebook y no me responde. Y casi está con la mamá cenando. Entonces, ¿y quién es usted? Soy su madre. O sea, la mamá del joven. No, o sea, de plan no. No, pues por eso, entonces, por eso mismo tenemos que guardar nuestro corazón. Así que, esta fue nuestra parte del testimonio. Y ya estuvimos con el puesto número... Cinco. Número... Cuatro. Número... Tres. Y toca el número... Dos. Así como que en Facebook... El número dos. Así que pasamos al número dos, el super video número dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video